A ver Casis Pase fuerte al arco, va, gol Gol, increíble lo que pasó En contra de Casis No tengo explicación Desde lo racional Mariano, gana Barracas Chissi, no puede contra Ferreira Salta Domingo, galopo el arquero Gol, Enrique, gol Después de la definición Aquí está otra vez el centro Que llega desde la esquina Ferreira es el que gana arriba Se chocan las cabezas Dos jugadores de Barracas Que quedan sentidos Y ahora, con el único grosito Que no hay un rato El lobo, pero hay que armar La puso, bárbara Ahora que la tenga Sosa Gol, gol 1-0 Otra vez Sosa Ligando la de Barrana Entre un central y un lateral Lo hizo por izquierda En el primer tiempo dos veces Lo hizo en el campeonato El gozo por final Tía Carrera corta Pajarito Se que está ganando Unión 1-0 Y por lo que se puede Va Toto ¡Toto! Poder empatar Antes del cierre De la primera mitad El riesgo que se corre Atajo Javi García Se adelantó Llevemente Pero se adelantó ¡Troyansky! ¡Gol! ¡Gol! Adiós ¡Gol! ¡Gracias!